Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Presentamos con Fernando, nuestro licólogo de cabecera. Y hace pa' unas bebidas deliciosas. Tamuelis, empecemos, por favor. Claro que sí. Pues bueno, vamos rapidísimo. Primero, por si gustan, para su ofrenda o algo, te voy a dar un poco de lo que es rubor sanguíneos. ¿Rubor? Rubor sanguíneos es un licor mexicano que es jamaica con bugambilia. Esta te la traje para que tú la tengas, Manny. Ojalá te guste. ¡Qué rico está esto! Oye, ¿jamaica con qué? Bugambilia. Vamos a hacer dos tragos muy similares. Uno es un Martini Red y el otro es un Cosmopolitan. A ambos les pusimos base de vodka. Muy bien. A uno le vamos a poner un dash de granadina. Muy bien. Y le vamos a poner tres cuartos de vermouth dulce. Muy bien. Ambos de mezclador o de ligue van a llevar jugo de arándano. La diferencia entre el Martini Red y el Cosmopolitan es que el Cosmopolitan lo vamos a completar con licor de naranja. Muy bien. Tres cuartitos igual. Y un toque de jugo de limón. Muy bien. Los vamos a mezclar. Está buenísima esta bebida. Me encantan las bebidas que prepara Fernando. Y esas bebidas para Halloween van a quedar perfectas. Ustedes ya lo saben, tienen que tomar con moderación. Es muy importante. Y si usted está siendo un poquito mal cuando tome de más, llame un taxi, no maneje, es lo más importante. Claro. ¿No? Ok. Vamos a colar y servir. ¿Ya estamos listos? De este lado tenemos lo que es el Cosmopolitan. Muy bien. De este lado tenemos el Martini Red. Muy bien. Y bueno, para que no se vean tan simples, si ustedes los pueden llevar bien, les vamos a meter lo que son unos espaguetis. Los hicimos con pardi y calcio, lo que se considera mixología molecular. Ok. Esto es de licor de melón. ¡Wow! Parecen unas lombricitas para Halloween. Están padrísimas. Están bastante interesantes. Son muy sencillas de hacer. ¡Ay! Están padrísimas, mi querido Fernando. Como siempre es un placer. Mira, aquí está uno que no la voy a dejar perder. Aquí, ahí ya se me fue, ya me se me fue. Estas que ya están en paradas. Ah, mira aquí. A ver, una lombriz. Es de licor de melón. ¿Te gustó? Eso nos tienes que enseñar a hacer la próxima semana. ¿Te parece, mi querido Fer? Bueno, yo les quiero decir que antes de que darle a las gracias a Fer, te voy a invitar a ver una cápsula. Se nos acabó esta semana con estas maravillosas cápsulas del Foro Mundial de Gastronomía 2013 que hicimos junto con nuestros amigos de Sambors. La verdad, nos las pasamos bomba. Fue un foro maravilloso donde todos aprendimos muchísimo y la verdad, quiero agradecerle nuevamente a Sambors por la confianza que tuvo con Cocinemos Juntos de hacer estas maravillosas entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta semana. Se nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.